Hola amantes de las lanas y los tejidos, mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal en esta ocasión les quiero enseñar a realizar estas lindas flores que se llaman flor yoyo bien rapiditas y sencillas de hacer, depende del uso que ustedes les den, la pueden hacer tanto en hilo como en lana yo la muestra que les voy a dar va a ser en lana, así que vamos a ir con el paso a paso vamos a hacer 5 puntos cadenas el primer punto no lo contamos y empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a cerrar en círculo en el primer punto cadeneta que hemos realizado y ahora vamos a subir con 5 cadenetas para realizar nuestro primer punto alto cuátruple tienen que haber 20 en esta argolla vamos a empezar 1, 2, 3, 4 y 5 y empezamos 1, 2, 3 y 4 nos introducimos en la argolla y empezamos de 2 en 2 1, 2, 3, 4 y 5 y ya tenemos nuestro siguiente punto ya tenemos 2 acá nuevamente tenemos 2, 3 y 4 nos vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 una vez más se los voy a hacer 1, 2, 3 y 4 nos vamos al centro tratando de esconder el hilito que tenemos acá y vamos a contar de 2 en 2 1, 2, 3, 4 y 5 ya tenemos 4 y de estas tenemos que hacer 20 en total voy a seguir una vez que ya tenemos nuestros 20 puntos vamos a cerrar en el primer punto contando 5 desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 este es el primer punto que realizamos de las cadenetas y vamos a cerrar con un punto deslizado ahora vamos a subir con 3 cadenetas para realizar nuestro primer punto alto y vamos a trabajar en lo que es la parte de atrás para eso vamos a hacer 2 vueltas en nuestro crochet y vamos aquí a irnos al siguiente punto alto cuádruple de la fila anterior y vamos a pasar de 2 en 2 1, 2 y vamos a cerrar nuevamente tomamos 2 lazadas y nos vamos al siguiente punto y contamos 1, 2 sin terminar aquí vamos a volver a hacer nuevamente una lazada y nos vamos a ir al siguiente punto y contamos 1, 2 y ahora teniendo estos 3 puntitos acá vamos a pasar la lazada por todos y esto es una disminución que vamos a ir realizando volvemos a hacer 2 lazadas en nuestro crochet y nos vamos al siguiente punto y contamos 1, 2 nos cerramos nos vamos al siguiente 2 lazadas aquí y nos vamos aquí pinchamos tenemos 1 2 ya tenemos 3 puntitos aquí tomamos lazada y cerramos por todos por los 3 puntitos volvemos nuevamente 2 lazadas y contamos 1 2 2 lazadas nos vamos al siguiente punto y contamos 1 2 y ahora pasamos nuestro crochet con la lazada por todos los puntos y cerramos y ahí vamos a ir cerrando los puntos 1 2 lazadas 2 lazadas y pasamos y pasamos por los 2 mantenemos ahí volvemos a hacer 2 lazadas y nos vamos al siguiente punto y contamos 1 2 mantenemos ahí tomamos 1 lazada y pasamos por los 3 nuevamente lo mismo tenemos 1 y 2 mantenemos ahí 2 lazadas y nos vamos al siguiente 1 y 2 mantenemos ahí tomamos la lazada y pasamos por los 3 y cerramos y esto lo tienen que ir haciendo hasta terminar los 20 puntos de 2 en 2 le van quedando 3 aquí en la agujita toman la lazada y pasan por los 2 o sea por los 3 puntitos que están en el crochet para cerrar ven les voy a hacer una vez más para que no les quede duda 1 2 lazadas y nos vamos acá y contamos 1 2 nos quedan 2 en la aguja lazada nos vamos al siguiente y hacemos 1 2 tenemos 3 aquí en la agujita tomamos la lazada y pasamos por los 3 puntos ven y así hasta una vez que ya hemos terminado de dar toda la vuelta vamos a irnos aquí a la puntita de este punto que hemos realizado primero y vamos a con un punto deslizado a cerrar ven y ya estamos a punto de terminar ahora con todos los puntos deslizados que vamos a ocupar vamos a pasar por cada uno de los puntos de la vuelta anterior tenemos aquí y vamos a ir pasando con un punto deslizado hasta enterar toda la vuelta ¿para qué es eso? si ustedes quieren lo hacen pero la verdad que yo quiero hacerlo para que quede más ajustadito la parte de atrás de nuestro tejido ven porque si no quedaría muy grande esta es la parte de atrás y esta sería la parte de adelante entonces voy a seguir cerrando aquí tenemos ahí punto deslizado es incrustar el crochet y pasarlo directamente al punto que tenemos en la aguja uno ahí nuevamente ahí una vez más y la última ya con esto cerraremos aquí vamos a pasar tomamos el punto tiramos lo pasamos y ahora tiramos bien cortamos la hebra pasamos esta puntita la pasamos por entremedio de esta argolla y tiramos bien y ya vamos a ir acomodando voy a subir un poco la cámara vamos a ir ordenando esto para que ya nos quede nuestra flor terminada ven esta colita yo se las dejo para ir uniendo una flor con otra flor ven aquí esta la hice con un crochet más chico y esta con el número 5 por ejemplo y esta la hice en el número 4 por eso que ustedes pueden ver la diferencia ven esta igual está realizada con el número 5 todo depende del crochet que utilicen y del material que utilicen ustedes hilo o lana bueno espero que les haya gustado que les haya resultado fácil y recuerden que el día 4 de agosto va a ser el sorteo así que estén muy atentas y nada espero que les haya gustado si es así me regalan un like se suscriben a mi canal recuerden les voy a dejar el enlace del video donde tienen que comentar para participar en el concurso y nada pues un besito un abrazo a todos y nos estaremos viendo en un próximo tutorial chao un próximo tutorial Gracias.